¡Qué lombardos! ¡Qué lombardos! ¡Qué lombardos! ¡Qué lombardos! ¡Qué lombardos! ¡Me tiró un pedo porque vais a caer cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú un mortal, para atrás! ¡Hacemos atacas, hombre! ¡Tú un mortal! ¡Tú una patada! ¡Mortal del... ¡Mortal! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Como Tony Montana! ¡Ja, ja, ja! ¡Como Tony Montana, Drongo!